Bienvenidos a este canal dedicado 100% al culto de la Santa Morte. En esta ocasión contestaré a esta pregunta que vi en un comentario de un video anterior y se me hizo muy interesante. ¿La Santa Morte pone a prueba tu fe? ¿Ustedes qué opinan? Los leo en comentarios. Antes de iniciar, les agradezco por comentar cada video que subo. Así que si tienen alguna duda, déjala en la caja de comentarios y de ser necesario la contesto en un video. Sin más, comencemos. ¿La Santa Morte pone a prueba tu fe? Aunque pareciera que sí, la respuesta es no. La Santa Morte no pone a prueba tu fe. Explicaré por qué. Esta idea de que la Santa Morte pone a prueba tu fe surge de los momentos en que la petición a favor que le pedimos a la Santa Muerte no llega, o cuando pasamos por un mal momento y no vemos con claridad la ayuda de la Santa Muerte. Pero el que esto suceda no es que la Santa Muerte te esté poniendo a prueba, ni que esté poniendo a prueba tu fe. La Santa Muerte no pone a prueba la fe de sus devotos. La Santa ayuda a sus devotos. Pero nosotros, muchas veces, no somos pacientes para esperar a que la Santa nos ayude, o para que la ayuda de la Santa Muerte se concrete. Y si no pasan las cosas como y cuando queremos, es más fácil hacernos las víctimas y pensar que la Santa Muerte nos está poniendo a pruebas, que confiar ciegamente en ella. No es que la Santa Muerte no cumpla tu petición de inmediato para poner a prueba tu fe. Lo que sucede es que nos encaprichamos en que las cosas pasen como y cuando queremos. Y cuando no pasa así, es más fácil pensar que la Santa está poniendo a prueba nuestra fe, y no confiamos en que ella está trabajando para ayudarnos y está esperando el momento justo para que nuestra petición suceda. Tampoco es que cuando pases por momentos difíciles, la Santa se ausente de tu vida para poner a prueba tu fe. Es más fácil pensar eso que ver cómo, a pesar de que pasamos por momentos difíciles, la Santa está ahí con nosotros y nos ayuda, pero muchas veces la desesperación del momento nos ciega y no vemos su ayuda. La Santa no nos pone a prueba, la Santa nos prepara para recibir lo que pedimos. Cuando no vemos claramente su ayuda, solemos pensar que nos está poniendo a prueba, pero lo que está haciendo es que poco a poco se dé lo que pedimos, y en ese poco a poco pone circunstancias en nuestras vidas de las cuales debemos aprender para que cuando llegue lo que le pedimos o para cuando la situación mejore, le saquemos el mejor provecho. Lo que quiero decir es que directamente la Santa Muerte no pone a prueba nuestra fe. Si la Santa tarda en responder, no es por eso, sino porque está esperando el momento ideal. Lo mismo pasa cuando estamos en situaciones complicadas. La Santa no te deja pasar por esos momentos difíciles para poner tu fe a prueba. Aunque no lo creas, ella está ahí a tu lado ayudándote, día a día, a salir de esa situación complicada, pero muchas veces no lo quieres ver. Pero la desesperación del momento te ciega y no lo ves. En estas situaciones, la Santa no pone a prueba nuestra fe directamente. Sin embargo, indirectamente, nuestra fe sí se pone a prueba, porque somos impacientes, porque queremos que las cosas pasen rápido y conforme a nuestros deseos, y no sabemos esperar el momento perfecto que la Santa tiene para nosotros. Y nuestra impaciencia nos ciega y no sabemos ver la ayuda diaria de la Santa Muerte en nuestras vidas. Y si en estos momentos se ponen... Hay personas que no saben ser pacientes y pierden su fe al no ver la ayuda de la Santa como y cuando ellos quieren, y dejan de creer en ella, y se pierden sus bendiciones. Pero también hay quienes, por difícil o imposible que sea una situación, día a día, agradecen a la Santa Muerte y no dudan ni un segundo que su ayuda les llegará. Y estas personas que esperan y creen pacientemente en la Santa no me dejarán mentir, que cuando uno se mantiene firme en su fe, la Santa Muerte da incluso más de lo que pedimos. Solo hay que ser pacientes, porque si crees ciegamente en la Santa Muerte, ella estará a tu lado siempre, trabajando para ayudarte. Es muy fácil echarle la culpa a la Santa Muerte y decir que no nos cumple o que nos abandona para poner a prueba nuestra fe, pero lo que debemos hacer en estas circunstancias es hacernos responsables de nuestra fe y demostrar que esta no depende de un favor. Ni mucho menos debemos permitir que nuestra fe sea una fe blandengue, a la que por un mal momento o una mala racha se pueda derribar, y pensemos que la Santa no está con nosotros porque nos está poniendo a prueba. En resumen, sea como sea, y pase lo que pase, no debemos dudar que la Santa Muerte está con nosotros, ni que nos escucha, ni que nos ayuda día a día, ni pensar que está poniendo a prueba nuestra fe. La Santa Muerte no pone a prueba tu fe, por algo ella te escogió, por algo llegó a tu vida. La pregunta aquí sería si la vas a aceptar en tu vida, o bastará solo un mal momento para perderte una vida de bendiciones a su lado. Esta idea de que la Santa nos pone a prueba también se deriva de la idea de que Dios pone a prueba a sus creyentes, idea que surge del Antiguo Testamento, en el libro de la Biblia llamado Job. Para los que no sepan esta historia, ahí les va un súper resumen. Job era un hombre muy bendecido por Dios, lo tenía todo. Y un día, Satanás le dijo a Dios que Job le era fiel porque le daba todo, pero que si le quitaba lo que tenía, dejaría de creer en él. Entonces Dios dijo, reto aceptado, y le quitó todo a Job. Y entonces Job fue perdiendo todos los bienes materiales que tenía, pero nunca dejó de creer en Dios. De este libro del Antiguo Testamento surge la idea de que Dios somete a prueba a sus creyentes. Sin embargo, otro libro del Nuevo Testamento, también incluido en la Biblia, en Santiago 1, versículo 13, dice, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. O sea, que Dios no pone a prueba a sus creyentes. Y lo mismo pasa con la Santa Morte. La Santa Morte no pone a prueba a sus creyentes, porque ella desea lo mejor para ellos, y siempre está dispuesta a ayudarlos, no a hacerlos sufrir. Espero haber explicado bien. De no ser así, deja tus preguntas y comentarios. Gracias por ver este video, y que la Santa Morte llene tu vida de bendiciones.